El Grupo Terciopelados 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 Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado Róbalo en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que nos deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla Tú eres mi media costilla, la octava maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me pengo Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más, no me pongo He, 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 he Gracias.